¿Hay jugadores facheros también? Hay jugadores facheros, porque ahora hay jugadores facheros. Ahí se pone derechita, mirá. Dale, dale, dale. Ahora sí, ahora sí. Ahí empezamos. No, vale lo mismo. A mí me gusta, a mí me gustan los morochos, bien morochos, por eso acá está. Sí, pero este no me gusta. No te gusta, en el puesto número uno, Cristiano Ronaldo. Acá, por favor, ayúdame con los apellidos, por favor. Sí. Si a Lucas Zambota... Zambota. Zambota, ¿está bien? Sí, Zambota. Bueno, está en el puesto número dos. En el uno está Cristiano Ronaldo. Es recio, es recio, ¿no? Es recio, pero es que es lindo. Este es Drogba. Didier Drogba, muy bien. Mirá, bien negro, me encanta. Bien, bien negro, lindo. De color, de color. De marfil. Me gusta, me gusta. Iker Casillas. Ah, me encanta Iker. Bueno, a mí no, por eso, por mí me encanta. Lo pueden ir a consolar a Casillas, está medio golpeado. ¿A vos te gusta? Cinco golpes le dieron de nocaut. Sí, pobre, qué bajón. No, no agarró una. Cuando le declaró el amor a la mujer y le dio un beso en la boca. Este es Friedrich, ¿puede ser? Sí, muy bien. Pero es medio rubio, ¿no? Arnés, se llama. Si querés. Andy Freire, no, chico. No, no, no. Pónganse las pilas con los apellidos. Me quieren confundir, no lo van a lograr, muchachos. Este es alemán, claro. Este es Christian Maggio, ¿puede ser? Sí, muy bien. Sí, claro. Está bien lindo. Este es su bondad, no es mi estilo, pero digamos que... ¿Los tanos no les gustan a ustedes? Sí, los italianos. Los tanos, los que sacan diferencia, claro. A ver, sigamos, ¿qué más? Tenemos acá en el siguiente puesto, Fernando Niño Torres. El Niño Torres, sí. No, no, el Niño Torres, no. La cara muy así de chiquito tiene todavía. De Niño Torres, de Niño Torres, de Niño Torres. Y no está chiquito, ¿eh? No, no me gusta, pero bueno, es un ranking donde está... Bueno, acá lo tenemos a nuestro, Gonzalo Higuaín, ¿te gusta a vos? Sí, el Pipita sí, está dentro del trío que yo elegí la otra vez. Ah, está dentro de tu trío, entonces... Ah, está dentro de tu trío, entonces... La Bessi, Pipita Higuaín y quién era el otro. Y de Michelis. Gracias. Hasta ahora, Julia, nuestra productora, si me dice cuál es el que más le gusta, por favor, en el día de su cumpleaños. Y el Pipita sería el último. Sigue pasando, entonces no califica ninguno. Ok. Pasamos al siguiente. Este, mirá, mirá qué cuerpo, ¿eh? Bueno, acá hay trampa. Fabio Canavaro. Acá hay trampa, este es Canavaro. Canavaro, ahí está. Pero ya no está la selección italiana, quedó así como asesor del plantel de la selección. Ah, quedó asesor, bueno, no importa. Acá lo pusieron en el ranking. Ahí un equipo es lindo también. Este es lindo, este me gusta, morocho. Jeremy, Toulalán. Toulalán, es francés. Toulalán, es francés. Je parle en P. Julia vota por este, entonces a Julia en el día de su cumpleaños se queda con este. Cacá puede ser. No, para nada. No, para nada. Muy chiquito. No, 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 es chiquito, no, ya es grande. Para mujeres de 30 y pico, no. Es una foto retro, esa. Bueno, un me pongo de pie. A vos te gustaba mucho. A mí me encanta el cunagüero, así que me pongo de pie. Hay varias, sí, la verdad que sí. No, yo no toco a su acá. A mí me encanta el cunagüero, así que estamos con vos, estoy con vos en realidad. Te va a agarrar la princesita a vos. Me va a agarrar la princesita. Bueno, vamos con el siguiente que es Luca Neil, algo así. Neil. Neil, bueno chicos, Neil Neil. No, nada, nada, nada. No, nada, no, este no. No, no, no les gusta. Aparte, en una foto está bien, en la otra no. Este está, este me gusta. Ay, mira, parece un actor, este hombre. Este es muy buen mozo, parece un actor. Pará, pará, no, pero me lo pasan rápido. Mar González me gustó a mí. Patriz, verá, no sé. Luca Podolsky. Podolsky, este es el que se sacó la foto con Angela Merkel ayer. No, pasamos. Rafael Márquez, puede ser este muchacho. Rafa Márquez, el mexicano. Este está bueno, este es un tano, a ver. Vicenzo. Vicenzo. Vicenzo, Vicenzo, sí, sí. Ese me gustó, Vicenzo. Bueno, este es Joan Gorskuf. Acá se quedó Julio también, se quedó Julio también. Zlatan, y este apellido jamás lo voy a ver. ¿Cómo? Dimos la vuelta. Zlatan. Qué tremendo. Che, bueno, pero voten. No, este fue el ranking, muchachos. Ahora está muy buen ranking. Estos son los jugadores más lindos. Es el ranking FIFA, este, Marcelito. Sí, un reconocido sitio de, digamos, encuestas femeninas. No, vamos a hacer nuestro propio ranking. Hombres más facheros, los futbolistas más facheros. Bueno, ¿con cuál se queda? No, pero para un poquito, porque en la selección argentina tenemos más chicos lindos. Bueno, pero esta es la selección internacional. Nosotros tenemos lo nuestro. No, Agüero también estaba, eh. Ah, Agüero, dos. Ahí está. Mirá, ahí está nuestra selección, nuestro equipo, nuestros elegidos. Yo te voy a incorporar uno en la lista, Pilar. Dame un segundo. Mirá, mirá nuestro propio. No, 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 míralo, míralo. Ah, bueno. Qué bar.